Estábamos cerca de Barstow, en el desierto, cuando las drogas nos hicieron efecto. Recuerdo haber dicho... ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Deberías conducir tú! De pronto hubo un terrible estruendo, y el cielo se llenó de algo que parecían murciélagos, que chillaban mientras se lanzaban sobre el coche. Y una voz gritaba... ¡¿Qué son estos malditos animales?! A ver, ¿qué tenemos? Dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD, y un salero medio lleno de cocaína, una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos, y un litro de tequila, otro de ron, unas cervezas, medio litro de éter y 24 en mil. Está bien de enfame, ¿eh? ¡Fuera! ¡Cerdos! No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rostro. Un día siempre cruzadas, canciones de mierda, ritmos que no dejaron de sonar desde la infancia. Ya sonaba la brigada en el altavoz, un carreo, birra y forro en el callejón. Dos mujeres amén, pero no supe tratarla, si sus recuerdos me pesan porque me dieron la espalda. ¿Y cómo voy a amar si no me quiero a mí mismo? Y eso que me decían en el cole que era listo, listo para lo que quise y solo quise a la falopa. Exiliado en el lavabo como decía estopa. Recuerdos de mi viejo que se fue siendo el mejor. Recuerdos de un colega que una piba me robó. Dicen que la suerte no es la solución, que tan solo es la duda del maldito perdedor. Este perdedor exige un poco de suerte para salir a la calle y que no le partan los dientes. Demasiados enemigos que yo solo me gané. Demasiada copa rota, demasiado porque fue. Harto de escribir y de mojar el papel. Harto de llorar por lo que pudo y no fue. Es falta de fe o falta de convicciones. Es falta de amor o amor al paredón. Siempre quejándome de mi economía. Y el día que cobro me lo gasto en fiesta y piba. Luego el resto del mes, ya sabes, llorar. Pidiéndole adelantos a esa puta sucursal. Buscando mi norte, caminito del sur. Buscando una vida en la que ya no estés tú. Con abacos urbano, en el altavoz. Ritmos que no dejaron que perdiera la ilusión. A amigos y una madre que luchaban día a día. Son la única razón para esta mierda de vida. Efectos secundarios de una vida marronera. Tanto amor a la fiesta como a la puta verbena. Un vacío en el pecho que no se le llena. Ni con toda la barretta de Centroamérica entera. Pasión por tan poco, por tan poco, tan loco. ¿Cuándo parará esto? ¿Cuándo llegaré al infierno? Escribir dos temas pa' no volverme a liar. Y acabar con todas mis penas en la barra de Seba. Y acabar con todas mis penas en la barra de Seba. Dos sacos de maría. 75 bonos de mercilina. 5 copinas con el mejor LSD. Y un salido medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y arsinojados. Y un litro de tequila. Otro de ron. Unas cervezas. Medio litro de éter. Y 24 de gron. Porque este vacío es peor de resaca. Que la vida son más tibia vomitando en la cama. Por eso digo y sigo. Por eso escribo primo. Lo único que relaja este truco corazón. Cuando el pool se hizo rap. Nada cambió aquí. Seguíamos los mismos por las calles de Madrid. Cuando el pool se hizo rap. Nada cambió chaval. Las mismas ganas de salir a reventar. Cuando el pool se hizo rap. Poco cambió la verdad. Mismas letras que la viejera. Mismo espíritu brutal. Cuando el pool se hizo rap. Cuando el pool se hizo rap. Cambiaron los ritmos. No las formas de soñar. Cuando el pool. Chale, de casa. Sigue un puto duro. No quieres trabajar. Ni ganas de currar. Si quieres algo. No quieres que probar. Venga. Calle está todo muy mal. Me ayudan a apoyar la ley. Yo sé poco habrá fin de arries. He llegado a la conclusión. La violencia es la ruptía. Prova el cambio al personal. Ya veremos que pide más. Más y más y más. La vencida.